Jugando con la primer arma que me de el Free Fire parte 31 Puta madre una famas Bueno vamos a ver que puedo hacer con esto Feliz navidad, oh oh oh, chúpalo Feliz navidad inmundo animal Y feliz año nuevo Acá está la segunda vístima, ratatata, todo capa Ratatata, ratatata, todo capa también pa usted Hola Oli, ratatata, pare agachado Ratatata Surprise, madafaka, ratatata Ah, pinche vato Pinche pendejo, güey, ya Ahorita vas a valer madre carnal Ratatata, eso te pasa por meterte con el primo de Donato y sobrino de Mr. Steven Cúrate rápido, pendejo Yes